Música Te veo preocupado, que te pasa algo Me preocupa Celeste, está muy mal Bueno, ya se te pasará Fue muy duro realmente para ella, pero Necesita tiempo todas esas cosas El que me preocupa es Bueno, es en su Su conducta realmente es preocupante Tiene ¿Y tú cómo andas? Destruido Totalmente destruido ¿Sabes? ¿Sabes la verdad? ¿Te lo dijo? Sí Me lo dijo ¿Y qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres que sienta? Me duele mucho saber que perdió un hijo ¿Cómo? Que perdió un hijo, Bruno El bebé de Celeste Yo era el padre Bruno ¿Tú a qué verdad te refieres? ¿Tú a qué verdad te refieres? Bueno, eh A eso A eso que dices Yo lo sabía Celeste me lo dijo Me dijo que eras el padre del bebé Lo sabías ¿Cómo que lo sabías? ¿Por qué me lo dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste, Bruno? ¿Por qué? Era muy importante eso para mí Yo te aprecio mucho Pero no, no Contigo nunca se sabe Nunca se sabe Uno piensa que realmente te preocupas Que realmente te importa lo que nos pasa Pero no es así Siempre estás mintiendo Siempre Callas cuando tienes que hablar Y hablas cuando no debes, Bruno Escucha, hijo ¡No! ¡No! No me digas hijo Tú no sabes cómo se comportaría un padre No sabes nada de hijo No digas eso Yo te aprecio mucho ¡No, mentira! Mentira, mentira Mentira Tú eres de esa clase de hombre Que nació para no querer a nadie Es muy cruel lo que dices ¡Pero es la verdad! Es la verdad Lo único que te importa A ti es el dinero Y vivir tu vida de placeres De esos placeres raros Que ya lo sabe todo el mundo ¡Eres un inmoral! ¡Cállate! ¡No, es la verdad! Tu vida es una mentira Una burda mentira Que ya no la puedes disimular Porque se te nota Se te nota en esa cara de vicioso ¡Mierda, es asco! ¡Perdón! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No, perdón! No te lo devuelvo Porque no quiero Tocarte ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡Gracias! Y ahora, no digas nada, por quererte así, debo irme, adiós, mi amor, no preguntes más. El destino ya nos condenó, no podemos jugar al amor, un oscuro secreto nos une y me quiebra la vida en Dios, con fantasmas que giran y giran a mi alrededor. Señor, te amo y bebo, cada la verdad de lo que olvido amar. Señor, te amo y este amor que nos unió, pero rompió entre las manos, entre las manos. ¿Por qué me dice eso, señor? Porque Rita se pone muy malcades que te ve cerca del bebé. Pero no lo entiendo, yo quiero a este bebé, yo lo amo, señor. Pero Celeste, no puedes amar a un bebé que acabas de conocer, lo estás asfixiando, te pido por favor que lo dejes en paz. Yo solo quiero cuidarlo. Ese no es tu trabajo, para eso está su madre. Señor, yo no quiero ocupar el lugar de su esposa. Sé que ustedes están buscando una niñera para que cuide al bebé. Y yo quisiera hacer ese trabajo, para mí no sería un trabajo. Yo daría mi vida por ese bebé. No van a tener ninguna queja, por favor, señor, déjeme hacerlo. ¿Por qué no, Daniel? Celeste lo haría muy bien. Sí, señor, sí. Lo voy a pensar, Celeste. Enzo, dejamos tranquila a Celeste. Yo lo voy a convencer. No te preocupes. Hágalo, señor. Por favor. Ay, Dios mío. Que me dejen cuidarlo. Que me dejen cuidarlo. ¿Por qué no dejas que Celeste cuide a tu hijo? ¿Cuál es el problema? Me da miedo. Celeste no está bien. Se la pasa hablando de Augusto mucho más que de su propio drama. Ya piensa que mi hijo va a sustituir al de ella. Es enfermizo. Me parece que estás exagerando, cuñado. Por otro lado, eso es completamente lógico. Lógico un cuerno. Rita piensa así y yo también. Así que no te metas. Un momentito, un momentito. ¿Estás seguro de que solo es eso? ¿Y qué otra cosa iba a ser? ¡Gracias, señor! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Ay, Dios mío! ¡Te va a lastimar los oídos! En vez de aturdirte, ¿no te parece mejor que hablemos? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás, hijita? Bien. ¿No molesta, verdad? No, es un santo. ¿Cómo está mi pequeño príncipe? ¡Hola, Franco! Urgentemente tenemos que buscar una niñera, ¿eh? Va a ser difícil. Yo, personalmente, me voy a ocupar de eso. Ay, mamá, ¿te parece que vale la pena? Pero por supuesto que sí, mi amor. No te vas a quedar todo el tiempo al lado de la cuna. No seas tonta. ¿Qué pasa? Están buscando una niñera para Augusto. Ahora, yo me pregunto. ¿No puede ser celeste la niñera? ¿Qué es cariñado tanto con ese bebé? Leandro, es una criatura celeste. ¿Qué sabe de bebés? Necesitamos una niñera con experiencia. Lo que se necesita es una persona que le dé afecto, ¿no le parece? No, mi mamá tiene razón, Franco. Celeste es muy jovencita y no tiene nada de experiencia, además. Además es una mucama. Nosotras necesitamos una niñera. ¿Y las mucamas no tienen sentimientos, mamá? Ay. Por favor. Rita, tu hijo necesita que la persona que lo cuide le dé afecto. Y celeste se lo puede dar. Se despertó. Le voy a dar la mamadera. Ah, yo voy contigo. Eso lo quiero ver. Por favor. Tu padre está hecho un gagá con ese bebé. Bueno, es el abuelo. Me parece lógico, ¿no? Mamá, me gustaría que celeste cuide al bebé. Sé que lo hará muy bien. Ay, pero por favor, no digas tonterías. Además no sé si esa muchacha se va a quedar mucho tiempo. Celeste. ¿Qué? Quería decirte que no te preocupes. Que Rita aceptará que cuides a su hijo. ¿Tú crees? ¿Y tu madre qué dirá? No, también lo aceptará. ¿Por qué le dijiste a Bruno la verdad? Y a mí no. No sé de qué hablas. ¿Por qué me engañaste? Bruno lo supo durante todo el embarazo y yo no. ¿Por qué se lo dijiste a él y a mí no? Yo no le dije nada a nadie. ¿Quién más lo sabe? ¿A quién más se lo dijiste? Franco, estás equivocado. Yo no dije nada. El doctor Bruno miente. Ese era mi secreto hasta que fue nuestro secreto. No, no te creo. Él me dijo que tú... No, no. Yo le creo a Bruno. No entiendo por qué me sigues engañando. Celeste, pero ¿por qué? Dígame, yo no te engaño. Sí, lo haces. Porque también dices que no me amas. Y sin embargo me quieres. Me quieres y me amas porque lo veo en tus ojos. Lo que ves en mis ojos es amor, sí. Pero no por ti. Ah, no, por mí no. No. Pero vamos, Celeste, por favor. ¿Por qué te quedas en esta casa? ¿Por qué no te vas si no me amas? Por amor, sí. Por amor a ese niño. Ahora lo sé. Es por el bebé, Franco. Por el bebé. Me cuesta hablar Y no quiero llorar Al decir adiós por Dios La tierra no ensucia. La tierra no ensucia. La tierra no ensucia. La tierra no ensucia. Mientras este árbol viva Que vivirá muchos años Mientras Este árbol respire Y mientras yo respire te amaré Y mientras salga la luna Y lumine sus ramas Yo te amaré Y yo te prometo Que mientras el sol Ilumine sus ramas Te amaré Te amaré toda la vida ¿Por qué sirve aquí? No puedo decirte todo lo que siento Te amo Pero decirte eso solo No sé No me alcanza Ven Ven Arrodillate Respira hondo ¿Ves? Ya no hacen falta las palabras No oíres nada, ¿no? No oíres nada, ¿no? No oíres nada, ¿no? Nos amamos Ay, Franco No tienes que sentir ninguna culpa, mi amor No oíres nada, ¿no? No oíres nada, ¿no? Si eres mi mujer No estoy arrepentida Créeme Estoy En el aire Como suspendida en el espacio Yo también Tú eres el amor Tú eres mi primer amor verdadero Te quiero, Lucas Mi chiquitito Te quiero Franco Me voy a sufrir nunca 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 Por favor ¿Por qué dices eso? No lo sé Fue un presentimiento Algo que se cruzó por la cabeza Entonces, górralo No puedo Yo te ayudo Te amo Te amo Te amo Te amo Lucas Hijito mío Te amo Porque ella jamás volvió a amar a otro hombre Debe haber amado como te amo yo Esto que Que siento Que hace que esté bien Y que esté mal Que tenga ganas de reír Y de llorar Es tan grande Es todo franco No hay lugar para otro amor Se危 Que va a estar en la tolle El petition A cambio de esa ayuda Le juro que nadie se enterará jamás Que usted Es el Padre Celeste Mi... Mi padre Franco Dios mío Dios mío Franco es mi hermano No puede ser No puede ser No puede ser Voy a tener un hijo con mi hermano No Dios mío No puede ser No 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 En brazos de mamita De mi amor ¿De verme? Sí ¿No es hermoso, Franco? Sí Es muy lindo ¿Se parece a ti? Me cuesta hablar Dios mío Pero, ¿cómo creces? Lucas ¿Me estás hecho todo un hombrecito? Sí Has crecido un montón Como cinco Qué sé yo cuántos centímetros ¿Y pronto cuántos meses vas a cumplir? Dos Dos meses vas a cumplir Hola, mi amor Bueno, a ver Basta de charla Ahora vamos a dormir Sí, señor Al dormir Sí, sí Bueno, yo me quedo aquí Al lado tuyo Así, agarro la mamita ¿Quieres que te cuente un cuento? Un cuento que me contaba mi mamá Cuando yo era chica ¿Sí? Sí Bueno, te cuento Bueno, bueno ¿Quieres que te cuente el cuento? Celeste ¿Qué haces aquí? ¿Por qué apagaste el emisor? Bueno, yo quería que... Usted... Para que duerma mejor No, mentira Mentiras Lo hiciste para quedarte a solas con mi hijo No Sí lo estaba cuidando Pero era para que usted descansara mejor Le di la mamadera y lo cambié porque estaba sucio ¿Por qué no me llamaste? Yo soy la madre Soy la madre, Celeste ¿Oíste? Pero diga lo que hiciste Lo despertaste No lo toques No lo toques Déjame que yo lo haga dormir Bueno, vete Vete Fuera de aquí No quiero que te acerques a mi hijo ¡Fuera! Ya está, chiquitito Ya pasó Ya pasó Ya pasó Bueno Yo voy a hacer que tus visitas se terminen No quiero que vuelvas a acercarte a mi hijo ¿Entendiste? Sí, señora Celeste Hablaré con mi madre Vete Ay, Rita, ¿qué pasa? Celeste, mamá Celeste ¿Qué sucede, hija? Celeste, que apagó el monitor del bebé Para que yo no me entere cuando Augusto llora Eso hizo Ay, sí, mamá Ay, no, por favor Si realmente hizo eso Si lo hizo realmente Yo te aseguro que sus razones habrá tenido Sí Sí, claro que la tiene Quiere ganarse el cariño de mi hijo, papá Por eso no quiere que yo lo vea ni lo atienda Pero me tiene harta No la soporto, mamá Ya no la soporto Celeste quiere robarme a mi hijo Yo lo sé No digas tonterías Basta, por Nadie va a robarte nada Y mucho menos a mi nieto Porque yo no lo voy a permitir Vamos, por favor No, no te rías No es una broma Ay, por favor Conozco muy bien a Celeste, Leandro Esa muchacha está muy mal Seguramente debe pensar que es su hijo Vaya a saber lo que se le cruza por la cabeza Sí, es cierto, mamá Es cierto Uno nunca sabe lo que tiene en la cabeza A veces mira al bebé y se queda Como hipnotizada Te lo juro, papá Me da miedo Me da miedo Además, no quiero que lo toque No quiero Yo soy la madre Ah, claro ¿Y crees que el bebé no lo sabe? Claro que lo sabe Y Celeste también lo sabe que es la madre Lo que pasa, simplemente Basta, cállate Cállate, cállate, Leandro Basta, por favor Celeste no sabe dónde está parada Pero sí, claro Y desde que murió su bebé Está más tonta que antes Uno puede seguir en esta casa Y ya no por nosotros Sino por el bebé Por supuesto El bebé no puede crecer frente a él Con una cara tan triste Es nocivo para la criatura Bueno, bueno, bueno Basta, por favor No digas más disparate Ah, sí Pero por supuesto Celeste quiere mucho a ese bebé Lo adora, se le nota Si no hay más que verlo Bueno, no me importa, papá No me importa, quiero que se vaya Quiero que se vaya, mamá Quiero que se vaya No te preocupes, no te preocupes Yo me voy a ocupar de eso ¿Eh? Yo la voy a poner en la calle Ah, hace un mes Ay, por favor ¿Cómo lleva la cuenta? No, yo no quería atender Yo no hablo con desconocidos Ya se lo dije Ay, sí, claro que las recibí Son maravillosas Por favor Pero no tenía que haberlas mandado Soy una mujer casada Y mi marido es todo un hotelo Su vida corre peligro, Abelardo ¿Verdos? Ay, no No, no Ah, no, sí, claro que recibí Sí, la leí también Por favor Usted es todo un poeta, Abelardo Sí Voy a tener que cortar No, no se vaya, Celeste Dígame de dónde y cuándo Bueno Puntual, ¿eh? Hasta ese momento Celeste, es la última vez que le voy a decir esto No quiero que vuelva a entrar a la habitación de Augustito ¿Me oyó? ¿Por qué, señora? Yo no le hago ningún daño No, eso es lo que usted se cree Pero yo no voy a discutir esto con usted Quiero que deje en paz A mi nieto Hace un mes que se lo vengo diciendo Pero no sé qué quiere ¿Que la eche? Si es eso lo que busca Puede irse inmediatamente No, señora No quiero irme Quiero ser la niñera del bebé Deseo ser la niñera del bebé Pero eso es una tontería No son tonterías, señora Deseo ser la niñera del bebé Y lo voy a hacer Y usted Va a querer que yo cuide a su nieto, señora Está loca Usted va a quererlo, señora Porque si usted no quiere Yo tendré que decirle a todo el mundo Que la señora Rita No se movió de aquí De esta ciudad Durante todo su embarazo Tendré que explicarle al señor Leandro Que yo visitaba a la señora Rita En su departamento ¿Entiende ahora por qué yo Voy a ser la niñera del bebé, señora? Eso fue lo que me dijo ¿Qué les parece? Me parece que va a haber que tener cuidado Con esa mosquita muerte A ver si todavía se le ocurre chantajearnos ¿Qué haremos, mamá? Bueno, no sé Por el momento Darle lo que pide Después veremos Es que yo no quiero que cuide al nene Bueno, Rita ¿Pero qué quieres? Que le diga a todo el mundo lo que sabe Tranquila, Rita No va a pasar nada Pero me va a robar a mi hijo, mamá Yo lo sé, estoy segura No, no, Rita No seas tonta No va a hacer nada No llores como una imbécil Ella no sabe nada A menos que tú se lo digas No, mamá Yo nunca haría eso Agustito es mi vida Mi amor Entonces esto es lo que siempre tienes que recordar Siempre Ella es solo la mucama Y tú eres la madre ¿Entiendes? ¿Qué pasa, papá? Parece que no te alegraras De lo que estamos consiguiendo ¡Hola, hola! ¡Epa, epa! ¡Qué climita! ¡Qué carucha, Fader! ¿Qué acontece? Tú lo sabes Pero por favor No hay que preocuparse por eso El dinero no lo es todo en la vida Al menos eso es lo que siempre me enseñaste, papá No, no No lo es Y bueno, ¿y entonces por qué tienen esas caras? ¡Vamos! ¡Arriba ese ánimo, queridos! ¡Alegría, alegría! Que no está todo perdido todavía ¿O sí? Celica, ¿la señora está en casa? Casi no la he visto en todo el día ¿Me necesitabas para algo? No, solo quería saber si estabas en casa Sí, querida Estoy Pero ya me voy ¿Tanto te interesa lo que hago? No, por favor, Teresa No me preocupa lo que hagas Ni lo que dejes de hacer Sin embargo, me parece muy mal Pregúntale a Daniel Lo que tienes que hacer Si quieres sacarle provecho a la estadía en esta casa Celica, ¿cómo estoy? Hermosa señora A ti supongo que no te parece lo mismo, ¿verdad? Claro que sí Coincido plenamente con lo que dice Celica Te ves muy bella, Teresa Ajá, muy bien No te quedes todo el tiempo encerrada Todavía no eres tan mayor ¿Por qué no va a la iglesia con la señora Aida? ¡Estúpida! ¿Qué tengo que hacer? No puedo pasarme todo el día aquí hablando contigo Es que todavía no Todavía no te dije lo que quería Dime ¿Por qué me cuesta tanto hablar contigo ahora? Eso no lo sé No te lo puedo contestar Tú lo sabrás Y tú también Fue por tu culpa Tú me arrancaste de... Por favor Franco, yo... Te aprecio Ya te lo dije Te aprecio... Mucho Como... A un amigo Como a un amigo de la infancia Sin embargo Hace poco más de un año que nos conocemos Y yo no compartí tu infancia Compartí otras cosas Por favor, Franco Por un momento creí que... Dios había hecho el milagro Que por fin... Tú y yo... Seríamos... Lo que... Realmente debemos ser ¿Qué es lo que debemos ser? Nada ¿Por qué te dejaste? Me alejé Sí, me alejé Debemos estar... Muy lejos del cielo Tú y yo Celeste Te estaba buscando Aquí estoy Los dejo No, no Por favor Si quieres te puedes quedar Entre Celeste y yo No hay secretos para nadie Aunque por lo que veo Celeste prefiere quedarse a solas conmigo ¿Es así o me equivoco? Sí Lo prefiero Creo que estuvimos un poco duros con él Sobre todo usted Yo opino todo lo contrario Mi hermano no merece ninguna consideración de mi parte Es mi enemigo No diga eso Es su hermano Pero yo no le dejí Beatriz Sí, Franco ¿Qué dirías Si te pidiera que te casaras conmigo? No sé Pregúntamelo ¿Te quieres casar conmigo? Claro que quiero Claro que quiero, mi amor Te amo, Franco Te amo Pero te fijaste Se estaban besando como si estuvieran en un cabal Pero mi hermano es un cara duro ¿Cómo va a estar haciendo una cosa así? Qué bronca me da Por favor Podría haber venido mi mamá o mi tía ¿Cómo va a estar haciendo eso? Cómo lo odio No hable así de su hermano No tiene ningún derecho ¿Por qué? Si mi hermano se pasó la mitad de su vida criticándome Siempre, siempre Todo lo que yo hacía era para que me reprendieran Pero yo tengo algo a favor, ¿eh? Es que siempre fui el adolescente En cambio él no Franco es un hombre Claro, es una manera de decir eso Deje en paz a su hermano ¿Pero qué le pasa? No tiene ningún motivo para hablar así de él ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Qué le hizo? ¿Por qué esa rabia? Un negocio no los puede separar Franco está en contra de mí, Celeste Mi hermano No me quiere Igual que mi padre No diga eso Ellos son su familia Llevan su misma sangre Usted es una buena persona, señor Y las buenas personas Aman a sus hermanos A sus padres A sus hijos Deme una alegría Reconcíliese con Franco Por favor ¿Qué trabajo que me diste? ¿Eh? Agustito Me diste mucho trabajo ¿Eh? ¿Me estás escuchando? Mucho trabajo me diste Mucho Mucho Oh, chiquitito Yo no sabía, no sabía ¿Qué tenía que hacer con vos? Ay, Celeste ¿Le pasó algo? No, no, no sabía que le pasaba Estaba muy inquieto Ya había comido No, no, no sabía Deben ser gases ¿Y tú qué sabes de eso? Bueno, a todos los bebés les pasa Después de tomar la mamadera Voy a buscarle unas gotitas No, 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 no No, mire La próxima vez que le pase Hágale así Póngale las patitas Contra la pancita Así Y eso le va a estar bien Hola Hazme un ratito conmigo Hazme un ratito conmigo Sí, papá No, no, no Deja, Celeste Lo haré yo Venga con su mamá Trate De no darle remedios A menos que El médico se los recete Señora, póngala Ponga al bebé Contra su pecho Los bebés necesitan sentir Su olor Y su piel La piel de la mamá ¿Y tú qué sabes de eso? ¿Que acaso tuviste algún hijo por ahí Y no nos dijiste nada? Si yo hubiera tenido Un bebé lo sabría todo el mundo Así como todo el mundo sabe Que mi hijo Está en el cielo Pero sé que Que los bebés necesitan Sentir la piel de la mamá Ellos la reconocen Y también necesitan sentir Los retiros De su mamá Saber que está viva Que está cerca Así como su hijo Señora Señora Mi vida Me cuesta hablar Soy yo Quería agradecerte Todo lo que hiciste Por mí Para que yo cuidara al bebé Lo voy a cuidar Me alegro Bueno y sé que lo harás muy bien Sí Estoy muy contenta No sé que hubiera sido de mí Sin ese bebé Yo me sentía sola Sin nada que esperar Sentía que tenía todas las Puertas y ventanas cerradas Pero Dios es infinitamente bondadoso Y dejó que entrara un rayito de sol De luz De esperanza En mi corazón Y vuelvo a vivir Hace mucho tiempo que no te veía así Estoy asombrado Estás muy contenta Que así tanto como yo Eso es bueno Pero tu cara demuestra lo contrario No No le hagas caso a mi cara Nunca fui muy demostrativo Mi caso Celeste Mi caso con Beatriz Me alegro Me alegro mucho La ama, ¿verdad? Por supuesto Perdona que Haya dudado por un momento Pero no pude dejar de pensar en Laura Lila A ellas También creíste amarlas tanto como a Marina Pero después No No, pero eso ya pasó No era el verdadero amor Era despecho Era rabia Pero con Beatriz es Es diferente Celeste Franco No creo que exista Nadie en el mundo Nadie en el mundo Que te desee como yo Que seas muy feliz Te lo mereces Eres bueno Y has sufrido Sin ninguna culpa Te mereces lo mejor Tú fuiste lo mejor Celeste Lo mejor Y lo peor Celeste ¿Quieres venir un momento, por favor? Ven, pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, hija, siéntate Celeste Es evidente que me estás esquivando Puedo saber qué te pasa ¿No vas a decirme nada? Sí Algo tendría que decirle Ah Pero no quiero Vamos, por favor Confía en mí Como antes Está bien, señor Se lo voy a decir ¿Por qué lo hace? No hay nadie en la vida Que sea más importante Que sus propios hijos Y usted lo va a desheredar Por una mujer extraña Que nada tiene que ver Con su familia Celeste Estás equivocada Estás tan equivocada No, señor Y aunque así fuera ¿Qué va a pasar con Enzo y con Franco? Lo va a dejar a un costado Por... Por una mujer ¿Quieres saber el nombre de esa mujer? ¿Lo quieres saber? Yo te lo voy a decir Sí, te lo voy a decir Lo vas a escuchar No Y cuando lo escuches, Celeste Yo te aseguro Que lo vas a comprender Pero... Y... Te lo voy a decir Yo te estoy Yo te ayo CC por Antarctica Films Argentina